Buen día Son como las 9 de la mañana aquí en Puerto Rico Reciban un saludo mojado Desde su canal de Orquídeas, Historias y Fregadero Yo pensaba hacer hoy un video Trabajando algunas cositas en el jardín, pero Creo que voy a tener que cambiar un poquito El contenido que pensaba hacer, porque Está cayendo Un tremendo aguacero Un tremendo aguacero El agua está fría Como si fuera agua fría de invierno La verdad que le viene muy bien a mis plantas Porque Especialmente Aquellas que se ven A ver como lo apunto Allá En esa Esa construcción de hierro Todos esos son los endrobios Que yo había trasplantado A principios de semana Y tienen fertilizantes Así que esta agua les viene De maravilla También desde aquí Alcanzamos a ver El estante donde están Las propagaciones Que a esas también le viene muy bien Esta agua fresquita de De lluvia Me encanta Me encanta Como usted ve Todo en el jardín Cuando está lloviendo El chorro de agua Que cae del techo Este aquí en Puerto Rico Lleve hasta con luz de sol A veces decimos Que es que las brujas Se están cazando Cuando llueve De esta forma Pero que lindo se ve todo Que bello se ve Este forma No sé Es algo mágico Que ocurre Cuando llueve Con este tipo De luz de mañana Se ve todo Hermosísimo Las gotitas de agua Colgando de las plantas Por todos lugares Las raíces de las bandas Llenas de gotitas Llenas de gotitas de agua Los calabios Uy Estas se lo están gozando Un montón Y miren el enjambre De raíces De la olla Kedi Esa está gozando Miren donde va Ese crecimiento Que esta mata No para de crecer Ella se extiende Se extiende Se extiende Por todos lugares La verdad La verdad que Es una planta Que estoy entendiendo Que requiere un espacio Enorme A no ser que tú La estés ponando Todo el tiempo Que no es el caso Aquí Pero Sí La demanda de espacio De la olla Kedi Es impresionante Impresionante De verdad A ver Que más vemos Así aquí Bueno Las bromelias Que para ellas Cuando llueve Esto es Como una fiesta Una fiesta Porque La bromelia En el centro Tiene como una especie De copita Que es donde se llena De agua Y aquí en el trópico Hay muchas personas Que piensan Ay no Las bromelias No es bueno tenerlas Porque se llenan de agua Y eso cría mosquitos No queridos No para nada Miren que sabe La naturaleza Las bromelias En esa copita Que tienen adentro Donde se acumula el agua Ellas destilan Un ¿Qué les digo? Como un químico Y cuando el mosquito Deposita Sus huevecillos Ahí No se pueden Transformar En larvas Y crecer Porque Esa sustancia Que contiene Que destila La bromelia Mata El huevecillo Del mosquito Así que Si usted no quiere Tener mosquitos En su casa Tenga bromelia Para que ustedes vean Bueno Ya ha amainado Un poquito El agua Ya mismo Va a empezar A llover Otra vez Pero Yo lo que voy a hacer Es aprovechar Para quitar La tapa De mi barril Y que le empiece A caer Un poquito Más de agua Adentro Siempre es bueno Tener los barriles Tan llenos Como se pueda Mientras estoy aquí Como el taca celestial Vamos a echar un vistazo Por acá Ah la moncera Está Deleicándose En esta agua Que bonito Aquí están Los carritos Bueno La luz del sol No los deja ver Muy bien Están los carritos De más propagaciones Ya mismo Voy a caminar Hacia atrás A ver Déjenme guardar Este Un segundo Estos son los Paper wipes Que me regalaron En diciembre Y ahora Que están saliendo Estos que están aquí Esta que está aquí Es El esqueje Que yo saqué De mi olla Lauterbaqui Que se me enfermó Con hongo Se está recuperando Muy bien La planta Pues yo saqué Ese esquejito A ver Si Si se daba Pues Por la probabilidad De que tal vez La planta No echará Hacia adelante Y estas que están aquí Son unas propagaciones De Esta es de Olla polineura Nugget Y estas de Traciopeteolata Son para un intercambio Que hice con una señora De cáncer Así que Los he sacado acá Para que cojan Un poquito Más de sol Porque ya Este lunes Que viene Dios quiere Agarran vuelo Y se van Para su nueva casa Pasamos aquí Sin mojarme todo Ay miren que lindo La albobardinata Ya tiene hojitas nuevas Esta es la que Yo no le veo Crecimiento nuevo Pero tiene raíces Así que Esperar Igual esta que está acá Yo no veo crecimiento Pero tiene raíces Así que Hay que seguir esperando Ay esto Se me caen Constantemente Estas son Unas propagaciones Que estoy haciendo De orquídeas Epidendron Voy a tener que ponerle A ese vasito Un poco de piedra Para que se aguante Y no se me caiga Porque como esta tiene Mira trae su floración Ahí Está larga esa vara Pues El peso de la vara Tumba La plantita Quería mostrarles Con detalle Como van aquí Los dendrobiums Que Que saqué Del callejón De la catleya En el callejón De la catleya Hay bastante sombra Y ellos estaban Allá recuperándose Estas plantas Fueron Todas Afectadas enormemente Cuando maría Como el dendrobium Es una planta Súper noble Miren las floraciones Están bellas Que dan Es una cosa Preciosísima Pero las plantas Estaban bien Bien maltratadas Miren este Ahí que tiene un crecimiento Este también Vamos por acá Esta está respondiendo muy bien Tiene un crecimiento Nuevo Esta Yo espero que ahora Con el sol Comience a funcionar Mejor Esta también Este fue atacado Por los caracoles Ya le echamos Las bolitas Que Que los acaban Y esta es la protesía Cocleada Que Estaba también En el callejón Pero ya Ella ha crecido Bastante Así que Me animé A A sacarla Para acá Donde va a recibir Un poquito Más de sol Del que tenía Allá adentro Tampoco es que Que va a estar Recibiendo Un solazo Porque Aquí El sol Tiene que Cruzarse Por esas matas De plátano De mi vecino Que ya son menos Porque ya Ya dieron cosecha Y las Y las cortaron Algunas Pero de siempre Pues Está este palo De limón De mi otro vecino Y eso Las protege Bastante Ella Aquí trae Miren Un crecimiento Nuevo Así que Esto es cuestión De seguirlas Monitoreando A ver como van Manejándose Estas son las Enciclias Está muy hermosa Esto no es Una encicla Esto es A ver Una velara Que ya está En su última Floración Y como no Todo es Maravillas En el jardín Esta preciosa No me pregunten Qué pasó Porque Todo estaba Bien Empezaron a Podrirse Los Los Bulbos Y No hay nada Que hacer Hay que sacar Eso de ahí Que usar La canastita Para otra planta Porque Ahí ya no hay Más nada Que hacer Con ella Estos son Los otros Dendrobios Que Saqué Esta canasta Estaba Esto estaba Lleno de Yerbajo De De Hijos de lecho Estaba cubierta Por completa Por todo eso Todas estas plantas Están vivas Si ustedes dirán Ay pero que cosa fea Nilsa Si pero están vivos Todas estas cañas Están vivas Este Este Esta aquí Es lo único Que tenemos De De hojita Pero Yo quiero pensar Que en cuestión De unos meses Vamos a tener Más retoños Más hojitas Porque los Dendrobios Son así Ellos Son muy resilientes Y cuando usted Piensa que la planta Está muerta Necesito venir Ese que está ahí Ay Dios mío No me doy Por vencida Pero Yo sé que parece Un esqueleto Romero Pero yo le sigo Echando agua Y de pronto Se le ve un poquito De verde Y no sé Cuando yo adquirí Esa mata No estaba muy bien Pero tampoco Estaba así Y no sé Qué pasó No sé si es que Le llegó su tiempo De morir Ya era muy vieja Pero bueno En el jardín Las cosas son así Unas se ganan Y otras se pierden Este trabajo Es la Orquídea Cattleya De mi prima Tengo que Tengo que ver A donde la cambio Porque ella necesita Recibir más agua Y ahí recibe la sombra Y ahí recibe la sombra Que le hace falta Pero no el agua Así que estoy pensando Tal vez Cuando retire Esa madera Que está ahí Que tengo que retirarla Porque eso fue un experimento Porque eso fue un experimento Que hice Y ha fracasado Porque Es madera Esta barata Donde vienen Las cosas Que vienen Embaladas Y todo eso Cogió Con mején Así que todo Todo esto Hay que retirarlo Ven como se ha Se ha caído todo Además de que Este era el área Donde yo había intentado Hacer un huerto Y yo me di cuenta De que En esta área Sencillamente No da suficiente Luz de sol Para Para los vegetales Así que Ahí Prontamente Van a haber floraciones Porque No No funciona Para los vegetales Vámonos por aquí Hay personas Que me han preguntado Que ¿Cómo es esto De que yo dejo Que las plantas Estén Así Recibiendo agua Y de cuanta cosa Vamos a hablar Un poquito de eso Pero antes Quiero chequear Esto que estoy viendo Aquí Esto es una floración De una glabra Es que yo tengo Varias glabras Voy a Ay no No sé Vamos a ver Voy a encaramarla Ahí Ajá Para poder estar Pendiente De ella Y miren 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 Cómo va Eso Por ahí Es que Estas niñas Es algo terrible Miren La Nicole Soñade Que hace poco Emilio me la desenredó Mirenla Como está Enredada Otra vez Miren eso Es que son Unas locas De atar Entonces Corran para acá Para allá Tengo que estarla desenredando Porque si no Mira Ay esta Mira esta Por donde se ha metido Ay no Ay Dios Bueno Que les digo Esto es parte De jardinear Ya que estoy aquí Déjame parar Un segundito Con los anturios Hace Buenos días Lagartijo Vas a saludar Este es uno de los lagartijos Que vive aquí Con los anturios No hace nada No hace ningún daño En realidad Se come las moscas Y los mosquitos Así que No tenemos Ninguna pelea Con él Pues les estaba enseñando aquí Los anturios Que por fin He logrado resembrar algunos Estos que están aquí Se están dando muy bien Allá está el tallo De una separación que hice Aquí hay otro tallo Esta Es la única Que no ha estado contenta Con Con la resiembra Pero No hay que asustarse Porque pierde la soja Hay que esperar Porque allá abajo Hay un tallo fuerte Con buenas raíces Así que Va Va a prosperar Pero vamos a volver a esto De cómo es que yo tengo Las plantas afuera Y Reciben todo el agua Y todo ese lío Bueno mi gente Hay que recordarles Que Yo vivo en un clima tropical En un clima tropical Llueve Casi todas las semanas Hay soles fuertes Hay ventolera Eso es parte De lo que es vivir En el trópico Así que uno tiene que Buscar cómo Adaptar Los espacios de crecimiento A las plantas Que uno desea tener Yo no podría estar Monitoreando mis plantas Constantemente Para ver si les tengo Que echar agua No les tengo Que echar agua Así que yo dependo Mucho de la ayuda De la madre naturaleza Para tener las plantas Bien hidratadas Eso podría presentar Un problema Claro está Aquí viene Aquí viene Más flores Publicales Reba Podría presentar Un problema Si usted No siembra Sus plantas Bien Y aunque Hemos hablado De esto anteriormente Pues no está Demás Tener una pequeña Conversación Todas mis Miosotis Están sembradas Primero que nada En macetas O en canastas Colgantes De acuerdo A su estado De crecimiento Mientras más pequeña La planta Más pequeña La maceta Otra cosa es Todas mis canastas Tienen Buenos Huecos De drenaje Algunas Tienen Uno bien Grande Como es En el caso De esta Otras Tienen Muchos huecos Por todos lados ¿Ven? Otras Tienen Muchos huecos En el fondo Así que Agua que entra Agua que sale Por eso es que En mi caso Como les digo La naturaleza Me ayuda A A mantener Mis plantas Hidratadas Pero yo Tengo Que hacer La otra Parte Que es Si Cada vez que salgo Por las mañanas Si no ha llovido Pues yo pongo El dedo Dentro de las macetas Según voy caminando Para ver Si les hace Falta Que yo Coja la manguera Y la rocee Con agua Porque no Todo lo puede Hacer la naturaleza Cuando tenemos Plantas Que están Contenidas En macetas En medios De siembra O en canastas Colgantes Nosotros Tenemos Que tener Como Como les digo Un proyecto Solidario Con la naturaleza Tenemos Nosotros Que apoyarla A ella Para que ella Nos apoye A nosotros Lo otro Que es muy importante Y es el proceso En que yo me encuentro Ahora Y es un proceso Largo Porque Ya Yo llevo Contabilizada De que He arreglado 62 de mis Hoyas Y me faltan Todavía Unas cuantas Pero Les muestro Esta que está Aquí cerquita Si pueden Apreciar Aquí Voy a ver Si puedo Hacerlo Aquí 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 lo pueden Ver Esta olla Es una de las Que ya yo Trabajé Está sembrada En un sustrato Sumamente Liviano A ver Como hago esto Ven que la tierra Se mueve Fácilmente Esto es Básicamente Tierra Orgánica De composta Con Vermiculita Tiene Mucho Mucha fibra De coco Algunas Tienen Unas cuantas Bolitas De De leca O de hidratón Las otras Tienen En vez de la fibra De coco Tienen corteza De pino Según Según lo que Yo vaya encontrando En el momento Porque no No siempre Están todos Los materiales A mano No se encuentran En el mercado Pero Las ollas Son unas plantas Muy agradecidas Y muy resilientes Mira que linda Va Esta olla Guayeti Variegada Son unas plantas Muy resilientes Y mientras Usted le tenga Un Un sustrato Donde ella pueda Alcanzar Los nutrientes Con facilidad O sea Que esté Sueltecito Y que sea Un sustrato Donde Donde no se quede Agua Acumulada Pues La planta Va a crecer Y va a estar Feliz Y contenta Hay muchos Sustratos Que se pueden Hacer Si van Al grupo De Facebook Que se llama Igual que este Canal Cortillas Las historias Del fregadero En la sección De álbumes Van a encontrar Varias fórmulas Yo ahora mismo Estoy experimentando Con Con una fórmula Nueva Yo estoy Echándole ahora Más Fibra de coco A mi mezcla Porque Todos los días Uno aprende algo Y entre las cosas Que Estoy aprendiendo Es que La fibra de coco Me provee Humedad Mientras Hace falta Que la planta Este Absorbiendo Los nutrientes Que vienen En el agua De lluvia O en el agua Que le echamos Con fertilizante Déjenme mostrarle Un segundito Esto Esta es la Olla oscura Que estaba Totalmente Estresada Por el sol Cuando yo la tenía En otra posición La traje para acá Porque me parecía Que Que era demasiado Lo que estaba pasando Con ella Hacía falta Que cogiera Un poquito más De verde Y miren Que Que increíblemente Verde está ahora Y por ahí vienen Pedúnculos Así que Está funcionando Esto Pues les estaba Diciendo Que La olla Necesita Un medio Que le Puede ofrecer Humedad Suficiente Para sus raíces Poder absorber Las Los nutrientes Que vienen En el agua Pero No puede Eso Mantenerse Muchísimo Tiempo Húmedo Porque La olla Por lo frágil De sus raíces Y si no No han visto De cerca Bien Estas raíces Que están aquí Que son De la olla Surigaense Estas son Lo que llamamos Las raíces Aéreas Y por lo general Las raíces Aéreas Son Más Fuertes Y resistentes Que las raíces Que están Creciendo Dentro Allá Así que Imagínense Si estas parecen Fideillos Finitos Cuán delicadas Serán Las que están Adentro En la tierra Así que Por eso Es que En la olla O en las Miosotis Es tan importante Ese balance De humedad Y resequedad A veces Es un poquito Complicado Si No es imposible De lograr No es imposible De lograr Voy a aprovechar Que estoy Hablándoles Aquí Sobre las ollas Para contestar Un poquito Más ampliamente Una pregunta Que me hizo Una suscriptora Del canal Me mandó Un comentario Donde decía Que A su olla Austral Y le estaban Saliendo Unas hojas Como Como si fueran Encaracoladas Arrugadas Que Que podía hacer Bueno Cuando en una olla Surgen Esas Anormalidades Vamos a decir Usualmente Se debe A Algún tipo De enfermedad No hay que Buscar mucho Es una enfermedad Así que Lo primero Que hay que hacer Pero perdón Déjeme corregirme Es una enfermedad O una Infectación De algún Insecto Así que Esas hojas Arrugadas Quítelas Córtelas No tiene que cortar El esqueje Corte solamente La hoja Porque Esa hoja Está afectada Por ese insecto Y enseguida Pero enseguida Busca un buen Insecticidad De plantas Y empiece A tratar La planta Me dicen A veces Ay pero es que Yo le he estado Echando NIM Y de todas Maneras Se enfermó Bueno Déjame Levantar Este Epidendron El NIM Es muy Bueno Para prevenir Ciertas plagas Pero su trabajo Es más bien Eso Es preventivo Porque usted Echen NIM Necesariamente A una planta Que está Enferma No se va A A curar A no ser Que usted Sea Sumamente Conscienzudo Y sea Una persona Que Va a estar Encima De esa planta Echando El NIM Todo el tiempo Porque Porque es Un Insecticida Suave Orgánico Su fuerza No es tantísima Así que Tiene que Que ser Muy constante En el que Hemos llegado A la Lauterbaki La planta Madre Lauterbaki Que todavía Está En recuperación Pero miren Está echando Hojitas nuevas Así que Ella está Ella está En franca Recuperación Pues les decía Eso Que Al NIM Ser Un Un elemento Que es Orgánico Pues Va a trabajar Lento Y si usted Quiere que Trabaje más fuerte Pues tiene que Estarlo echando Yo no le voy a decir Que todos los días Pero Cada dos días Cada dos días Haga su mezcla Que Cómo lo mezclo yo Miren Y de nuevo les digo Así es que me funciona A mí En un galón De agua Yo pongo Dos cucharadas Sopera De aceite De NIM Orgánico Mira que linda Está esa Y Una cucharada Estas son las cosas Que les digo Que yo no entiendo Hace tres días Vieron a ver Esta planta Y estaba Maravillosa Bella Y ahora vengo Y No Tres horas No me voy a poner Histérica Porque esta es una Mata Una planta Que yo rescate Tiene ahí Una raíz Maravillosa Tiene ahí Su retoño Así que Ya mismo Vengo a chequearla Bien Pero No se gana No se gana Todo el tiempo Les digo Le estaba diciendo Le voy a añadir Entonces al galón De agua Una Una cucharada sopera De jabón potásico Y eso Lo revuelven muy bien Y entonces Lo añaden A una A una botellita De rociar Bueno Y aquí está Pero ¿Qué está pasando Aquí? Mira Les digo Que es que Uno tiene que Aquí hay algo Que se está comiendo Esta mata La voy ¡Ay! Miren ¡Qué belleza! Eso Miren Así que estoy Más loca Que de costumbre Miren Qué Maravilla Miren Qué Maravilla Oh Dios Mío Qué Belleza Esa Habría Noche Porque Esa Noche No Estaba Ayer No Estaba Ahí Pues Esa Mezcla Es la Que van A echar En su Botella De rociar Y van A Ir A su Planta Que está Afectada Y La van A estar Rociando Toda La Semana Cuando Una Infectación Está Fuerte Hay Que Rociar Toda La Semana A veces Dos Y Tres Veces En Semana Miren Qué Linda Esta Potinara Uy Qué Belleza Mi Amor Qué Belleza Estas Son Otras Que Como Les Digo Usted Quiere Tener Catleyas Que Le Florezcan Miren En Qué Poquito Sustrato Están Sembradas Estas Plantitas Es Un Poquito De Nada Por eso Provoca El crecimiento De Unas Raíces Maravillosas Pero Maravillosas Miren Se Salen De Las Canastas Se Salen De Las Canastas Y De Nuevo Poquito Sustrato Bien Bien Poquito Sustrato Miren Qué Bonita Esta Ay Este Dendroio Me Es Una Belleza Pues Si Mi Gente Usted Quiere Tener Sus Plantas Sin Que Le Diren Plagas Primero Buena Suerte Porque Las Plagas Le Dan A Todos Por Más Que Usted Cuide Las Plagas Se Van A Colar Es Parte De Esto De Cultivar Plantas Lo Lo Único Es Que Una Vez Que Usted Identifique Que Hay Una Plaga Pues Tiene Que Atacar Rápidamente No Es Fácil Para Mí Decirles Use Este Insecticida No Use Aquel Otro Primero Que Nada Porque Yo No Estoy Ahí Viendo Su Planta Yo Puedo Darle Usted Una Idea De Que Hacer Pero En Realidad Yo No Estoy Ahí Viendo Su Planta No Puedo No Puedo Decirle Exactamente Que Tiene Que Hacer Y Créanme Que Aún Si Estuviera Ahí Decirle Exactamente Que Tiene Que Hacer No No Es Fácil Esta Es Cuestión A Veces De Intentar Distintas Cosas Miren Que Belleza Está Este Gramato Filum Esta Es Una Orquídea Que Da Una Floración Que Es Inmensa Inmensa Es Una Vara Como De 3 4 Pies De Largo Llena De Floraciones Es Una Cosa Maravillosamente Bella Pero Todavía No Es Su Tiempo Así Que Es Un Poquito Cuestión De De Ir Aprendiendo Uno Con El Jardín Ver Que Es Lo Que Le Viene Bien Que Es Lo Que No Le Viene Bien Ver Que Responde A Sus Plantas Porque Yo Le Puedo Decir A Usted De Pronto Ah Mira No Lo Que Tienes Eso Es Es Un Hongo Tienes Que Echarle Un Fungicida Y Usted Me Pregunta Y Cual Fungicida Utiliza Entonces Yo Desde Acá De Mi Experiencia Le Digo No Usa Fungicida A Base De Canela Y Usted Va A La Tienda Donde Usted Compran Sus Cosas Ya Son Mis Rosas Que La Estoy Viendo Porque Venga Ahora Que Están Echando Sus Hojitas Nuevas Yo Les Hice Una Poda Aquí En Puerto Rico No Es Muy Fácil Que Se En La Rosa Pero Nada Yo Soy Una Cabezona Así Que Lo Sigo Intentando Y Usted Va Y Compra Su Su Fungicida Base De Canela Porque Eso Fue Lo En Puerto Rico Y Como Usted Me Escuchó Decir A Mí Que Hay Que Echar Tantas Y Tantas Cucharadas En Un Galón De Agua Usted Hace Lo Mismo Y Queda Aquello Tan Fuerte Y Tan Duro Que Mata Su Planta Por Eso Que Yo Le Digo Que Yo Le Puedo Dar Unas Ideas De Que Hacer De Cómo Irse Moviendo Este Alrededor De Su Planta Para Tratar De Lograr El Mejor Impacto Pero En Realidad Es Cuestión De Uno Ir Tratando Como Le Digo Experimentando Con Las Plantas A Ver Cómo Responden A Los Productos Que Usted Tiene A Mano Y Al Ambiente En El Con Usted Vive Bueno Crearlo No Llevamos Aquí Más De Media Hora Hablando Este Video Va a Ser Un Lío Subirlo Menos Mal Que Iba A Ser Nada Más Que Un Videito Corto Mostrándoles El Agua Cayendo En El Jardín Tiene Tiene Dishiria Como Está Lleno De Florecitas Que Linda Ya El Barril Se Llenó Esto Si Hay Que Poner En La Tapa Enseguida Porque Si No Enseguida Vienen Los Mosquitos A Poner Sus Muevecillos Y No Nos Hacen Falta Mosquito Pues Creo Que Eso Va A Ser Todo Para Ahora Los Dejo Creo Que La Semana Entrante Voy A Hacer Un Video Verdad De la Mesa Organizado Haciendo Alguna Labor Del Jardín De Las Que Me Han Preguntado Hasta Entonces Cuídense Mucho Síganse Protegiendo De Esta Pandemia Manteniendo Distancia Usando Los Tapabocas Las Mascarillas Y Mantengamos La Esperanza Mantengamos La Esperanza De Que Todo Va Volver A Una Normalidad O Algo Mejor A 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 próxima y si disfrutaste este vídeo por favor dale un like si no te has suscrito suscríbete habla a tus amigos de este canal y si tienes dudas déjamelos en los comentarios que tal vez no te los pueda contestar todo ahí pero lo voy a apuntar y lo voy a contestar en el próximo vídeo